En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, leer y bailar Con Digger, Diddy y Robofat y un señor mágico llamado Slat Digger y Splat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un juguemóvil por allá En todas partes vamos a escuchar a Digger y Splat ¿Qué nos ponemos? Digger, ¿dónde está? Aquí está, aquí Diddy Digger, ¿dónde está mi pijama? Sí ¿Dónde está tu traje espacial? ¿Traje espacial? ¿Dónde está mi traje espacial? ¿Dónde? ¿Dónde? Caracoles, soñé que estaba en el espacio en pijama y debía usar un traje espacial Digger, creo que necesitas una lección sobre qué ropa usar y cuándo Y este programa se trata justamente de eso Pobre viejo Digger, soñó que usaba pijama en el espacio ¡Pobre viejo Digger! ¿Qué les parece si le hacemos una broma a Digger? ¿Sabes? Cuando vean a alguien con traje espacial, quiero que griten, que griten ¡Hey Digger! ¡Tu traje espacial! ¡Sí! ¿Practicamos? ¡Practiquemos! ¿Practicamos? ¡Hey Digger! ¡Tu traje espacial! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo qué? ¡Alguien gritó mi nombre! Yo no escuché nada, estaba practicando con el coro de abejas ¿Listas abejas? ¡Vamos el plan! ¡Es hora de vestirse! Pero Digger, tengo puesto lo de siempre, que es nada ¡Muy bien! ¡Te veo luego! ¡Adoro esas abejas! Robofact conectándose ¡Hola Digger! ¿Cuál es tu pregunta de hoy? ¿De qué está hecha la ropa, Robofact? Buena pregunta ¡Oh, gracias! La ropa está hecha de distinta clase de materiales Esta ropa muy abrigada está hecha con lana de oveja Y esta suave y liviana está hecha de algodón ¡Oh! Mi camiseta está hecha de algodón y es suave y liviana La ropa brillante, como este vestido, está hecha de seda La seda proviene del capullo del gusano de seda La goma se usa en ropa a prueba de agua La goma proviene de estos árboles ¿Y cómo se llaman, entonces? ¡Caucho! Esos materiales son de cosas naturales Pero otros fueron hechos por los hombres Como este traje espacial ¡Ey! ¡Es tu traje espacial! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Dónde están esas... ¡Avejas! ¡Gracias, Robofact! Aria, Digger, me desconecto Estas son ovejas En invierno están abrigadas con su abrigo de lana En el verano, cuando hace calor, les quitan su abrigo Antiguamente, la lana era hilada a mano Ahora lo hacen las máquinas Con la lana se hacen chaquetas y abrigos Y su eta es como el mío El abrigo de las ovejas crece rápidamente para que estén abrigadas en invierno siguiente ¡Es hora de jugar a Corra al reloj! Y la participante de hoy es... ¡Didi! ¡Hola! Didi tiene 60 segundos para adivinar la ropa a medida que aparece Estoy lista ¡Que corra el reloj! Eh... Eh... Bañador ¡Bien! ¡Diez puntos! Eh... ¿Qué se tiene? ¡Correcto! ¡Veinte puntos! Eh... ¡Camiseta! ¡Correcto! ¡Treinta puntos! ¡Pasos! 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 ¡No importa! ¡La siguiente! ¡Zapatos! ¡Correcto! ¡Cuarenta puntos! ¡Zapatos! ¡O suete! ¡Correcto! ¡Cincuenta puntos! ¡Correcto! ¡Lo tengo! ¡Pantalones! ¡Bien hecho, Didi! ¡Y con 60 puntos ganaste este fabuloso premio! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira, gané este sombrero. ¿Qué te parece? ¡Oh! Diría que no es tu estilo. ¡Pero me quedará genial a mí! ¡Soy el mejor vestido de la ciudad! ¡Nadie lo puede igualar! ¡Soy el mejor vestido de la ciudad! ¡Todo está claro ya lo ya! ¡Es el mejor vestido de Montetao! ¡El bajo techo de la ciudad! ¡Nadie lo puede igualar! ¡Nadie lo puede igualar! ¡Soy el mejor vestido de la ciudad! ¡Nadie lo puede igualar! ¡Soy el mejor vestido de la ciudad! ¡Soy el mejor vestido de la ciudad! ¡Nadie lo puede igualar! ¡Soy el mejor vestido de Montetao! ¡El bajo techo de la ciudad! ¡Soy el mejor vestido de Montetao! ¡Soy Lula! ¡La mejor amiga de Diddy! ¡Esta canción es una de mis favoritas! ¡Probablemente porque vestirme para mis shows de televisión es una de mis cosas favoritas! ¡Adoro usar cosas nuevas como estos pompones! ¡Escuchemos algo sobre pompones! 5 menos 1 igual a 4 4 menos 1 igual a 3 3 menos 1 igual a 2 2 menos 1 igual a 1 1 menos 1 igual a 0 ¡Miren todos! ¡Hicen los monstruos mejores vestidos de la ciudad! ¡Sí! Y lo mejor de todo es que puedes comértelo ¡Oh! ¡Genial! Tome melones y mangos y frutas grandes y corté la base para que se mantengan erguidos y tengo unos palillos con muchas frutas y los clavé en las frutas grandes para que parezcan pelo, ojos, narices y bocas ¡Caras muy graciosas! ¡Oh Diddy! ¡Debes mirar mi álbum de fotos! ¡Tengo monstruos con trajes locos hechos con alimentos! ¡Son tan graciosos! ¡Este es un monstruo antes de vestirlo! ¡Y aquí con shorts de lechuga! ¡Y camiseta de lechuga! ¡Es precioso! ¿No crees? ¡Y esta es una camiseta de zanahoria con zapatos de tomate! ¡Y hasta lo vestí de vaquero! ¿Virá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y no te encantan estos flecos de brócoli? Tengo un chiste para ti ¿Por qué se pone colorado el tomate? ¡Bien, no lo sé! Porque vio desvestirse a la cebolla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pueden decirme por qué estas botas lucen así? ¿Bien? Son de goma, impermeables y muy altas Y así, cuando está mojado en el exterior, el agua no puede entrar Como en casi todas las cosas que usas, hay una razón por la que estas botas lucen así Mamá, ¿por qué usan un delantal y un sombrero? Porque es un chef El delantal es para no mancharse la ropa Y el sombrero es para que no caigan cabellos en la comida ¿Y por qué él usa esas cosas? Porque es fácil caerse de la tabla Y debe proteger sus brazos y piernas y especialmente la cabeza ¿Y él qué hace? Trabaja con acero caliente Debe proteger sus ojos de las chispas y los guantes protegen sus manos ¿Y por qué esa persona está vestida así? ¡Ey! ¡Es tu traje especial! Estoy harto de esas abejas ¡Basta! Iré a pasear en el juguemóvil ¡Me iré por un rato, abejas! Bien, ¿quién viene conmigo? ¿Dini? Sí, por favor ¿Contando? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y aquí vamos ¡Buen trabajo, tíger! ¡Es fácil! ¿Dónde vamos ahora? ¿Puedo sugerir África? Gusano, ¿qué haces aquí? Estaba mirando aquí algunos libros de la biblioteca cuando ustedes dos aparecieron ¿Y decidiste acompañarnos en el paseo? Sí, yo no tengo muchas posibilidades de viajar ¿Podemos ir a algún lugar cálido? Sí ¿Por qué esa gente es tan cubierta? Porque el algodón los ayuda a mantenerse frescos y no deja que el sol queme su piel ¿Y en los países cálidos todos se visten así? No todo, pero esa ropa es la mejor para estar fresco Cuando tengo calor uso shorts Sí Pero necesitas protegerte del sol Por eso siempre se debe usar bronceador en la playa Y también un sombrero para proteger el cuello y la cara ¡Guau! ¡Quiero ir a nadar! ¡No, Titi! ¡Vamos a un lugar frío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡El Polo Norte! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Calma, calma! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Oh! No estamos lejos del Polo Norte y hace mucho frío, especialmente en invierno ¡Sí! ¡Mira esa gente! ¿Ven lo abrigada que es su ropa? ¡Esos niños están vestidos como yo en invierno! ¡Exacto! Y donde haya frío encontrarás las mismas cosas Abrigos, sombreros, guantes y botas ¡Oh! ¡Volvamos a casa! ¡Oh! ¡Fue un bonito viaje! Un pequeño paso para mí y un salto gigante para los demás gusanos ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola, Lula! ¿Qué tal? ¡Demos un paseo por el Polo Norte! Bien, pero les digo que no son los únicos que lo pasaron bien No imaginan lo que estuve haciendo mientras no estaban ¡Oh! ¡Imprimiendo camisetas! ¡Oh! ¡Imprimen! 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 ¿Quieres conectarte, por favor, RoboFact? Tengo una pregunta para ti RoboFact conectándose ¡Hola, RoboFact! ¡Hola, Splat! ¿Puedo ayudarte? Bien, entendí lo del algodón y la lana Correcto Eh, pero ¿cómo los convierten en camiseta o suéter, eh? Mira esto, Splat A veces son tejidas Y a veces son como un telar ¿Telar? ¿Y qué es eso? Mira esta demostración con papeles de colores Las tiras de papel entran y salen, entran y salen Una detrás de la otra Hasta formar un tejido ¿Ves? Pero eso es papel Y nadie se vise con papel No, pero puedes hacer lo mismo con hilo de algodón Mira bien esta tela ¡Oh, sí! ¿Ves? Los hilos entran y salen como los papeles Entiendo Voy a probar yo mismo Y... Con papel, claro Buena suerte, Splat Me desconecto Adiós, RoboFact Creo que es realmente bonito Cuando sepa bien Te haré un shal para usar en televisión ¡Oh, Splat! Eres tan dulce Aun cuando eres viejo y polvoriento Pero antes ya sabes, Didi Debes ayudarme a elegir mi nuevo vestido ¿Puedes comprarte algo nuevo, Lula? Tal vez algo como lo que yo tengo puesto ¡Ah! Didi Tengo muchas cosas aquí Sombreros, chales Esas cosas ¿Me vas a ayudar? ¿Él está bien? Lo primero es una especie de... Una especie de traje de princesa ¡Oh, Lula! ¡Es realmente hermoso! No lo sé Pareces una cantante de ópera No una cantante pop ¡Oh, sí! Tienes razón, Didi ¿Quieres hacer en mis dos, Splat? ¡Claro, Lula! ¿Qué tal esto? ¡Oh! Se ven fantásticos, Lula Sí, pero no vemos tus ojos Y no puedes usarlos por la noche Muy bien Nada de anteojos ¡Oh, muy bien! ¡Oh! ¿Pirata? No ¡Oh, veamos! ¿Estos? ¿Qué? ¿Tienes frío? Bien Esto es lo que me queda Lo hice yo misma Lula, son tan bonitos ¿De veras? Sí Necesitas muchos más Muchos, muchos más Pero solo tengo estos Bien, haremos más Splat, ¿por qué no vas y consigues Fideos, pintura y una cuerda? ¡Muy bien! Por allá De acuerdo Mejor voy a ayudarlo Yo sé un cuento sobre un vestido nuevo Se llama La ropa nueva del emperador ¿Quieren escucharlo? Sí, léelo Bien Bien Hace muchos años vivía un emperador que amaba mucho la ropa Y desde su coronada cabeza hasta sus reales pies Su ropa era la más fina del mundo En su reino vivía un sastre En su reino vivía un sastre Un sastre es alguien que hace ropa Ese sastre era muy bromista Su alteza, dijo el sastre He creado para usted un traje tan bello que no creerá a sus ojos Debo verlo, dijo el emperador El sastre trajo una percha y de la percha colgada Nada Aquí está, dijo el sastre Vea la riqueza de color, el brillo sedoso Y el sastre agregó Además, este traje tiene una cualidad especial Los tontos y los perezosos no podrán ver este traje Será invisible El emperador lo pensó No quería que nadie pensara que él era tonto o perezoso Y entonces dijo Sí, es muy bonito Entonces el emperador se puso el traje Ay, se me divino, dijo la duquesa Que temía que la creyeran tonta Soberbio, dijo el sultán Que sentía lo mismo Toda la corte real estaba de acuerdo Quiero conseguir la dirección de ese sastre Dijo el presidente Y todos salieron a las calles en real procesión El pueblo gritaba, saludaba, decían ¡Qué traje maravilloso! Excepto una niña muy pequeñita ¿Por qué va desnudo? Dijo su mamá Pero era muy tarde Por supuesto la niña tenía razón Y todos los niños empezaron a reírse Está totalmente desnuda, gritaba No los escuche, dijo el sastre Son solo tontos No, yo fui el tonto, dijo el emperador Y también mis amigos Tuvimos tanto miedo de parecer tontos Que nadie dijo la verdad Estoy tan desnudo como un bebé recién nacido Le traje esta bata, dijo el sastre El emperador rió y dijo Gracias, sastre Y gracias, niños, por enseñarme una lección Terminó Gracias, gusano Aquí están las cosas para los collares ¿Cómo los haces, eh? Bien, mire esto ¿Cómo los haces, eh? Toma, aquí tienes otro Creo que a Splat le queda mejor ¡Pesan! ¡Pesan! ¡No, no, no aguanto más! ¡Por favor! ¡Ah, los collares son maravillosos! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Me quitaste un peso de encima! Lula, eres el monstruo mejor vestido de la ciudad Soy la mejor vestida de la ciudad Nadie me puede igualar Soy la mejor vestida de la ciudad Nadie me puede igualar Cuando eres un monstruo Soy la mejor vestida de la ciudad Nadie me puede igualar Soy la mejor vestida de la ciudad Nadie me puede igualar ¡Ay, Digger, tu traje espacial! ¡Ya es suficiente, abejas! ¡Basta de burlarse de mí! ¡Báyanse! ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí Te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar Leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofax Y un señor mágico llamado Slash Digger y Slash Hacer lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad